Muy buenas noches a todos los estudiantes que han decidido estudiar este curso de base de datos Postgres, SQL. El ingeniero José Ruy Ramírez se presenta ante ustedes para poderles mostrar cómo ustedes van a proceder en esta parte práctica de nuestro curso. En primer lugar, aquí en el área práctica, ustedes tienen un archivo que van a descargar. Descarga el archivo práctica librería, van a descargar. Ahora, fíjense, les voy a dar un clic para mostrarles, lo descargan. Vamos a tener ya la descarga y vamos a entrar acá en el mostrar carpeta donde se ha descargado. En realidad yo la he descargado ya dos veces, entonces se plasman aquí en la carpeta con el número 1 y 2. Yo he ya descomprimido este archivo y lo he llevado aquí en documentos. Ustedes van a ver acá, se llama librería. Esta sería la base de datos librería 2.sql. Fíjense, es un archivo SQL, entonces ustedes lo que van a hacer es, primeramente van a abrir su base de datos Postgres. Vamos a ir aquí en Postgres, vamos a abrir PG Admin y vamos a tener ya abierta la base de datos. Primeramente vamos a conectarnos a la base de datos, dándole doble clic y posándonos dentro de la base de datos. Para eso vamos a abrir y vamos a irnos en la base de datos creada que se va a llamar Postgres. En este caso la base de datos Postgres, tenemos ya aquí la consulta SQL, la podemos ejecutar. Una vez que estamos en la base de datos Postgres, ya podemos abrir las consultas para poder ejecutar. Y bueno, ese archivo lo vamos a abrir, vamos a abrir archivo. Tenemos acá en documentos, tenemos el archivo librería 2.sql, le vamos a dar a abrir. Y ya tenemos abierto el archivo, vamos al modo gráfico. Vamos a ir, tenemos una vez que hemos abierto, se nos ha creado dos, digamos, carpetas, que es catálogo y schemas. Vamos a abrir catálogos, vamos a abrir schemas. Y dentro de schemas vamos a ver public, donde tenemos ya todas las, todas las tablas que ha traído esa base de datos que acabamos de abrir. Ok, entonces, ustedes ven aquí ya los archivos y ya lo pueden ir pasando aquí para relacionarlos y poder hacer la base de datos relacionales. Fíjense, vamos a ir abriendo de acuerdo a las necesidades. Vamos a ver, vamos a ver aquí, más abajo, ustedes tienen las relaciones entre las tablas. Tienen la tabla de categorías, la tabla de productos, la tabla de inventario, las órdenes en línea, las órdenes, digamos, la parte de historial, historia de los, digamos, de las órdenes y también los clientes de la, digamos, de la empresa. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a relacionar? Vamos a entrar otra vez en Postgres, vamos a ir bajando las, las tablas que necesitamos. Primero, en este caso, inventario, va a estar aquí en esta parte. Vamos a abrir productos. Tenemos ya acá abiertos productos. Categorías. Ahí está. Y vamos a hacer la relación entre las tablas. Categoría se va a relacionar con categoría de la tabla de categorías. O sea, categoría de productos se relaciona con la tabla de categorías a través del campo de categorías. ¿Ok? Ya está. Relacionado. Y luego, el ID producto se relaciona con el inventario también a través del producto ID. ¿Ok? Entonces, vamos a relacionar con el producto. Muy bien. Correcto. Entonces, ya tenemos ahí. Luego, vamos a ver. El siguiente va a ser las órdenes en línea. Línea de órdenes. Entonces, vamos a tener esta tabla. Dándole un clic. Ya la traemos. Y la vamos a relacionar con el inventario a través del producto ID. También va a tener una relación con las órdenes a través del producto ID. ¿Ok? Fíjense, ya estamos relacionando. Y luego, estaríamos pidiendo órdenes y el historial de pedidos de los clientes. Entonces, vamos a tener las órdenes aquí. El historial de los clientes sería, en este caso, este. Y luego, también tenemos los clientes. Muy bien. Fíjense, ya tenemos todo relacionado. Todas las tablas que vamos a necesitar. Vamos a, ahora, relacionar el ID orden con el ID orden. Tanto de las órdenes en línea como de las órdenes. Y vamos a ver, orden ID con orden ID. ¿Ok? Después, vamos a tener otra relación. El ID orden con el ID orden y el producto, nuevamente, con el historial de pedidos de los clientes. Quiere decir, que vamos a usar, vamos a llevar este acá. Vamos un poquito más acá arriba. Para relacionar, orden ID con orden ID. Ahí está. Y el producto ID con el producto ID. Quiere decir, el ID producto. Por último, tenemos la relación del cliente ID con el cliente ID. Y también con el cliente ID del historial de los clientes. Entonces, tenemos cliente ID que va a venir a relacionarse con cliente ID. Y también tenemos la relación que vamos a tener entre los clientes. Muy bien, ya tenemos las tablas con las relaciones que necesitamos. Relacionado para empezar a trabajar en Postgres. Para empezar a trabajar en cada una de las consultas que se van a ir realizando. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardarlo en forma gráfica también. Y este va a ser, en todo caso, un gráfico de nuestras relaciones entre las tablas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, ustedes ya tienen las relaciones entre las tablas. Y este video se lo voy a colocar en este archivo, en esta página, para que ustedes ya sepan cómo realizarlo. ¿Ok? Bueno. Ahora, más adelante, ustedes van a tener la tabla de productos que se muestra aquí. La tabla de categorías. Y aquí en Postgres, en cada una de las tablas, por ejemplo, productos. Si le damos, perdón, voy a borrar esta tabla. En este caso, se ha, a darle un clic, se vino dentro de nuestras relaciones de tablas. No queremos eso. Y vamos a simplemente darle doble clic a la tabla. Perdón. Otra vez acá. Y cada una de estas tablas van a tener sus correspondientes datos. Sus correspondientes, aquí en el editor de las tablas. Ustedes fíjense. El SQL Editor tenemos aquí. Cuando nosotros marcamos, por ejemplo, ya en el caso de las relaciones de todas las tablas, venimos acá en el SQL Editor y tenemos ya el correspondiente, el correspondiente, digamos, códigos SQL de todas las tablas relacionadas. ¿Ok? Todas las tablas relacionadas. Hasta ahí tenemos todas las tablas relacionadas. Vamos a abordar las relaciones. Hasta ahí. Y cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, cualquiera de las tablas, lo que vamos a hacer es simplemente, por ejemplo, en este caso, voy a empezar a eliminar momentáneamente cada una de las tablas para mostrarles, por ejemplo, cómo podemos ver los campos de cada una de las tablas. Acá, por ejemplo, tengo productos. Si me voy acá en el SQL Editor, voy a encontrar CLC asterisco from publicproducts. Y si lo ejecuto, voy a ejecutarlo y voy a tener los productos ya en la vista de datos, de registros, de todos los productos que tenemos. ¿Está bien? Cada uno de estos están dentro de las tablas de la página que les estoy mostrando. Acá, por ejemplo, está la tabla de productos. Acá está la tabla de categorías. Tabla de inventarios. Las órdenes en línea. Tabla de órdenes. Clientes. Están en varias partes. Simplemente para mostrarles las tablas que acabamos de realizar. Y para crear las tablas, hemos hecho el código. Acá le estoy mostrando el código de la creación de las tablas, de cada una de las tablas. Y más adelante, vamos a tener ya las consultas. Por ejemplo, selecciona los datos de una tabla. En este caso dice, selección de todos los registros de la tabla productos. ¿Cómo tendría que hacer? Select todos los campos from productos. O si no, también todo esto podríamos reemplazarlo por un asterisco. Así como en este caso tenemos en el SQL Editor, select asterisco from public productos. Podríamos ir llamando a cualquiera de ellos. Por ejemplo, si no queremos más, sacamos y ponemos, por ejemplo, la tabla de categorías. Entonces, doble clic en categorías. Nos vamos al SQL Editor. Acá nos dice si voy a cambiar, si voy a actualizar. Le digo que actualice. Actualizar. Y luego ya tengo aquí, cuando voy a ejecutar, me va a dar todas las categorías de la tabla de categorías. Todas las categorías que tiene. Acción, animación y todo eso. Bueno. Entonces, de esta manera vamos a empezar a hacer todas las consultas. Entonces, fíjense acá abajo, acá ustedes tienen las consultas que van a ir realizando de acuerdo a lo que se les va pidiendo. Acá tenemos todas las consultas que ustedes van a ir trabajando y van a ir comparando sus resultados. Van a ir comparando los resultados con todos los resultados que acá tenemos. Fíjense ustedes, también el diagrama de flujo de las consultas. También a través de un diagrama de flujo ustedes tienen todas las consultas. Bueno, correctísimo, tenemos ya como para empezar a trabajar con tantos ejercicios de postgres que tenemos en esta parte, segunda parte práctica. Ustedes van a tener muchos ejercicios que van a ir trabajando en postgres. Para la continuación nos vamos aquí y entramos en la tercera parte de prácticas donde ustedes van a ir también conociendo y realizando a la vez que van a ir avanzando en el curso. Bueno, muy bien, hasta aquí nuestro tutorial por ahora y estaremos realizando ya los trabajos. Les encargamos para que los alumnos empiecen ya a trabajar con las consultas. Y todas las funciones, todo lo que vendría a ser la parte de relaciones entre tablas y también las consultas relacionales. ¿Ok? Bueno, conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias.